¿Vos saliste con el Chano? ¿Con el Chano? ¿Saliste con Chano? ¿Saliste con Chano? No. ¿Vas de momento en el acting? Está todo grabado. Esa relación tocó. No, no, o sea, no fue mi novio, pero salí un tiempo con el señor. ¿Te salió en auto? No, no me subí. No te subiste, claro. ¿Y cómo fue la experiencia, digamos? ¿Qué onda a Chano? ¿Qué puntaje le daría? Yo tengo un problema y es que me gustan los chicos malos. Ahora estoy de novia con un pibe que es hermosa persona. Divino, Tommy, lo adoro, sí. No es reventadito. Le mando un beso. No es reventadito. No, 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 no. No, no, no. No asustemos a Alejandro. No, 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 estamos bien. Pero sí como que salí un tiempo con Chano y fue medio... Heavy. No estuvo bueno. ¿Pero por qué? Porque todo su entorno, no es él el problema. El problema es el... A mí me da miedo, te digo, por mí también. Porque yo tomo alcohol, salgo de noche. Las drogas no me gustan por suerte, pero digo, probé la mayoría. Entonces como que me da miedo tanta exposición de golpe. No es que fue paulatina. ¿Vos veía cómo lo proveían a él? Le dan de todo. O sea, el pibe va a un boliche, iba conmigo a ponerle a cualquier lado. Y el pibe, tipo, tenía a su servicio cualquier cantidad de cocaína. Si se quiere cuidar, no se lo permiten. Es difícil para él decir que no. ¿Y a qué le llamas entorno? ¿Es la gente del boliche o es gente que labura con él? O sea, yo por ejemplo trabajo en Club 69, que es un lugar hermoso, que es como mi familia. Pero si yo me descuido, termino en pedo todos los jueves, no me sale la corio. Digo, es la noche. O sea, la mente de la noche es jodido. Pero sos vos la que no se descuida. A veces vos decís, no es él, es el entorno. Ahora en este caso decís, yo me cuido. Pasa que yo siempre lo escucho a él que dice, siempre hay que hacerse... A Jorge, digo, uno se tiene que hacer cargo de uno. Digo, no puede ir uno por la vida impune diciendo, no, me ofrecen cocaína. Pero Nayar, aquí tiene una adicción y un problema, no domina eso. No tiene que ir a la noche. Por eso, tiene un problema, por supuesto. Por eso yo también me hago cargo de que a mí había algo de eso que me atraía de cuidarlo. O sea, él me llamaba siempre a las 5 de la mañana. Ah, al lindo horario. ¿Entendés? Me caía a mi casa, me llamaba a las 5 de la mañana para que lo cuide. No estaba bueno para mí. ¿Cuánto duró? No, nada, un mes, dos meses como mucho.